La verdad que es una fecha hermosísima. Cabe destacar que esta fecha estaba otorgada a la Escuela Estrella del Sur y como ellos no podían, por razones de fuerza mayor, se bajaron de la fecha y lo organizamos en conjunto en las cinco escuelas. Una experiencia para mí maravillosa ver que casi las cinco, éramos cuatro y estábamos trabajando a full, fue para nosotros muy, pero muy importante. Trabajar codo a codo, voy a hacer cero, voy a poner a letra. Esto llevó un día entero a armar todo. Y te juro que la satisfacción es, para mí, como dice la vicepresidenta, de plenitud. Esa es la sensación que siento. Mirá, tenemos más o menos alrededor de 160, 170 patinadores. Para nosotros es un número importante porque a pesar de la situación económica, la gente apuesta al deporte, la gente apuesta al compromiso, son tres fechas. Entonces, bueno, tratamos de mantener el número durante todo el año. La familia acompaña, ¿no? La familia súper acompaña, insisto. La situación económica que estamos viviendo es muy difícil y a pesar de eso nosotros no lo notamos. Porque viene la mamá, el papá, la tía, el abuelo, colaboran en todo lo que se les pide. Entonces, nosotros, la verdad, no nos podemos quejar. Estamos súper agradecidos. La fecha, ya estamos trabajando. Vamos a contar con escuelas de Santa Cruz y también de Lago Puebla. De la cordillera. De la cordillera. La sede va a ser acá en Trelew. Va a ser aquí también en Trelew. El organizador es Patín, en Trelew, en esta oportunidad. A nuestras colegas decirles que ojalá podamos trabajar todos juntos como hicimos en esta oportunidad. Sin ningún interés de por medio. Porque se hace mucho más liviano para cualquiera. Ojalá se pueda implementar. Huelpa se trabaja mucho en esto de compañerismo y todo lo demás. Gracias.